El Día Internacional de la Infancia se celebra cada 1 de junio. En Cuba, esta fecha es especial, pues no hay nada más importante que los niños. La garantía de su protección y participación social es una premisa, y todo es posible gracias al amor y el empeño de esta revolución dedicado a los niños y las niñas. A que siempre tengan una sonrisa, que no sean discriminados, violentados, que se les escuchen, a recibir escuela y salud gratuitas, a tener amparo. Pero de todas las cosas, lo más importante es que sean felices, en esta isla donde nacen con seguridad y poseen todos sus derechos. Celebrar el Día de la Infancia es también un llamado sobre las necesidades de los más pequeños y el reconocimiento a personas e instituciones que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. Porque son ellos, como diría Martín, los que saben querer, porque son la esperanza del mundo.